Manifestantes chinos usan Pokémon GO para reunirse y no levantar sospechas. Inconformes ecuatorianos no salen a marchar para no levantar sospechas. Pico y placa aplicará para taxistas. Y así descubrimos que a Jorge Yunda le gustan las broncas. Solicitan orden de localización para Rafael Correa. Pero no es fácil revisar a donde les llegue el cheque de sueldo de expresidente. Fuga de presos en la cárcel del Inca a un día de terminar el estado de excepción. ¿Alguien dijo juicio a María Paula Romo? Mi nombre es Francisco Contreras. Mi nombre es Andrés Burbano. Y esto es Beso Negro. Periodismo que va a lo profundo. Como esta hermosa champa. Amigas y amigos, las despedidas. ¡Ya váyanse! Esas cosas que uno sabe que llegarán, pero que espera que no sea tan pronto. Y es que así le pasó al cura Tuárez y a los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria de Sintonio cuando la asamblea. Después de un largo proceso de juicio político, les dijo hasta aquí nomás panas y les echó de sus cargos. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Toda esta situación fue la crónica de una destitución anunciada. Desde que los consejeros asumieron sus funciones, muchos grupos opositores empezaron a impugnar la existencia del Consejo de Participación. Y bueno, con el comportamiento de Tuárez, no es que se podía pedir menos, la verdad. En términos coloquiales, lo que tenemos es a un albarito del Consejo de Participación Ciudadana. Y vean, colegas, si es que esto fuera una película de terror, debería llamarse el cura sin cabeza. Guau, eso fue bastante brutal aún para mí. Tuárez y sus amiguitos. Exactamente 63 días duraron en el Consejo. Ni los dejaron acomodarse bien en el puesto y ya los mandaron para su casa. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. La decisión de la asamblea de llevar a cabo un juicio político y la posterior destitución de los funcionarios fue criticada por algunos actores. Entre ellos Edwin Jarrín, ex vocal de este Consejo, quien mencionó que este tipo de actos eran inconstitucionales. Pues estarían atentando contra la voluntad popular que eligió a los representantes para que desempeñen estos cargos. Para concluir, estamos hablando que a menos de 60 días de que están posesionados, se los destituye por incumplimiento de funciones. Cuando la más votada de las cuatro personas que están siendo enjuiciadas, sí, tuvo cerca de dos millones y medio de votos. O sea, el proceso y el retirar de los derechos políticos no es solamente a ellos, es a los millones de ecuatorianos que votaron por ellos. Esto ya es demasiado. Mientras todos discutían esto, en la asamblea proseguía el juicio político por incumplimiento de funciones en contra de los consejeros. Y finalmente el miércoles 14 de agosto se resolvió el cese de sus funciones con 84 votos afirmativos. Y adivinen qué bloque se opuso a la votación. Adivinen. Exactamente, nuestros amigos correístas. Se produjo en medio de una larga sesión en donde hubo protestas específicamente del bloque correísta que exhibió un ataúd con el logo de la constitución. Y también una pancarta que hablaba de la violación a la carta política del Estado. Dos días después de esta polémica, a las 14 horas del viernes 16 de agosto, la asamblea nacional notificó al presidente del consejo y a los ex vocales la resolución de su censura y destitución, con la cual se formalizaba su salida de la institución. Tuárez acudió ese día al edificio de la entidad a cerrar algunos trámites y se despidió de su equipo. Durante su mensaje de despedida habría confirmado lo que todos sospechábamos. Al parecer quería cambiar la sotana por la banda presidencial. Se fue diciendo, nos vemos en Carondelet. ¡Vamos a morir! No sé si se refiere a la calle o es que va a competir en el 2021 por el sillón presidencial. Pero todo indica que tenemos al cura Tuárez para largo en la política, lamentablemente. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. Como era de esperarse, no se fue sin decir que era un hombre honesto, que no había robado a nadie, que lo de su patrimonio era mentira y que se marchaba con la frente en alto. Imaginen pues, todo un prospecto. No seas tan crédulo, McFly. Después de todo este novelón, lo que nos queda es la certeza de que los ex consejeros se tomaron muy a pecho la frase de... No nos dejan trabajar. En dos meses solo se aprobaron seis resoluciones. Y adivinen de qué eran las resoluciones, pero adivinen. Yo sí sé. Resulta que la mayoría de las cosas que hicieron fueron trámites administrativos, como nombrar al secretario y a los demás directivos del organismo. La otra fue crear una comisión especializada para revisar el proceso de la Corte Constitucional. Este fue el proceso que les costó sus cargos. Como dicen por ahí, ellos mismos cavaron su propia tumba. Lo que sí da cierta desconfianza de todo esto es que la entidad ocupó más de un millón de dólares de fondos en este tiempo. No se sabe para qué. ¡Un chilión de dólares! ¿Un millón de dólares para no hacer nada? No lo sé, Rick. Todo esto es muy extraño. Y decían que necesitaban más dinero todavía. Porque la institución estaba en crisis. Esos bastardos me mintieron. Digo eso, negro. Nos resta decir que... Esperamos que se fiscalicen todos los procesos después de todo este culebrón político. La ciudadanía debe saber qué exactamente hicieron el cura Tuárez y compañía. Quienes se autonombraron como los... Consejeros de la Verdad. Permiso, señor Gabo. Me la saco. Amigos y amigas. La refinería de Esmeraldas. Un espacio de contaminación, corrupción y bailarinas. Diablos, señorita. En agosto del año pasado se reveló que la refinería de petróleo más grande del Ecuador se encontraba en una situación crítica. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Ex-trabajadores hicieron una investigación y encontraron que el tratamiento de desechos químicos era mezclarles con tierrita y camuflarles ahí en los arbustos. Bien ambientales en la refinería, bien ambientales. Esto se habría estado haciendo desde hace dos años atrás. ¿Y qué dijo el señor gobierno? Pues Petroecuador dijo que esto iba a cambiar y que las cosas mejorarían. Pero a la final... Patrañas. Esta refinería está de un continuo proceso de rehabilitación. Pero como todas las obras emblemáticas de la década pasada, encontraron sobreprecio. Carajo, no me digas. Según Fernando Villavicencio, el precio de la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas se infló casi siete veces en cinco años. Del 2010 al 2015. El monto inicial para su rehabilitación fue presupuestado por 755 millones de dólares. Pero le terminó costando al país 2.323 millones. La verdad, las cosas como son. Con esa plata nos hacíamos una refinería nueva, hacíamos mil escuelas del milenio. Con todos estos problemas se entiende que quieren vender la refinería. Pues ese es el plan de Santiago Cuesta, el malévolo consejero del presidente. El malvado plan de Cuesta es cerrar la refinería. O privatizarla. No, perdón, perdón. Concesionarla. En la refinería de Esmeraldas se dieron detalles de lo que será la concesión de esta planta industrial. Para lo cual aún no hay una fecha definida. Antes de tomar la concesión tenemos que parar la refinería de Esmeraldas. Lo único que entendí fue pégame Riz, pégame y no pares de pegarme. Cuesta dice que se cerrará la refinería en caso de no encontrar un socio capitalista que desinvertir. ¿Y qué pasará con los trabajadores? Solo de venir y decir voy a concesionar o voy a cerrar, eso no lo vamos a permitir. Porque quedarían miles de miles de familias en la calle. Dice que no habrá despidos masivos, así dice. Pero por cómo va la historia de este gobierno, como que... No lo sé Rick, parece falso. Luego el ministro rector de la política energética, Carlos Pérez. Dijo que Cuesta no es quien para decir que se cerrará la refinería. Y se armaron los puñetes. Estúpida mi pelo, idiota. Pérez dice que prefiere mejorar la refinería antes de cerrarla. ¿Y cómo planea mejorarla? Pues privatizándola. Ah no, 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 esperen. Ellos le llaman concesión. ¿Qué rayos es eso? Pero al parecer llegó la salvación de Cuesta para poder cerrar la refinería de Esmeraldas. Una empresa está interesada en construir una refinería nueva en Esmeraldas. La noticia de una nueva refinería en Esmeraldas fue confirmada por el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García. Quien anunció que en los próximos meses se lanzará un proceso de licitación. Queremos que algún inversionista privado venga, invierta, construya, opere la refinería de tal manera que se la entregue en concesión. Con una inversión de 6 mil millones de dólares. Y esto hizo que Cuesta le abra las puertas del gobierno. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! La empresa se llama Coliseo Ingeniería. Más chafo ese nombre no hay. Cuyo representante es Bulmaro Delgado. Quien ya participó este jueves en una rueda de prensa con autoridades del gobierno y de Petroecuador. Vea si de fácil ha sido acodearse con los del gobierno. Todo este maldito sistema está mal. La información la dio a conocer, sí, Santiago Cuesta. Y dijo que la empresa ya buscó un terreno de 600 hectáreas en la provincia de Esmeraldas para construir el nuevo complejo de refinación petrolera. Aquí nos hacemos unas preguntas. ¿Ya se hizo un análisis de esta empresa? ¿Qué impacto ambiental tendrá otra refinería en Esmeraldas? ¿Solo llegan con dinero y ya les venden territorio ecuatoriano? ¿Será que Santiago Cuesta tiene intereses personales con esta negociación? Preguntas que el tiempo las van a responder. O quizás otra investigación de Fernando Villavicencio. Desde Beso Negro nos resta decir que la refinería tiene una crisis ambiental. Y este fue el pretexto para que la corrupción también contamine a la provincia de Esmeraldas. Ahora quieren concesionar pero ponen en peligro los empleos de las personas que trabajan en ese foco de contaminación. ¿Una nueva refinería será la solución? ¿O una nueva refinería extranjera es la solución para la crisis económica de este gobierno? Mejor les dejamos imágenes de lo único bueno que ha salido de la refinería de Esmeraldas. Las fiestas. Gracias por ver el video de esta semana. No olvides de hacer todo eso que nos encanta. Suscribirte, darle like, compartir, decirles a tus amigos que nos visiten y que nos vean todas las semanas. Y también mandarnos mensajes internos un poco picantes. No olviden comprar nuestras chompas que están chéveres. Tenemos tres diseños y están a un precio hermoso para todos ustedes. No olvides que estamos en Facebook como BN Periodismo. En Twitter como BN Periodismo. En Instagram como BN Periodismo. Y en YouTube como Beso Negro. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos muchachos. Señoras y señores, muchas gracias. ¡Que te lleve el diablo! ¡Que te lleve el diablo! ¡Que te lleve el diablo!